Este hotel boutique está ubicado en un encantador pueblo rural junto al mar. Cuenta con deliciosos jardines, con un granero tradicional y árboles frutales. Desde la terraza podrá disfrutar de la vista de las flores. Para llegar a la entrada del fonte caminará por jardines de flores y podrá admirar el antiguo granero de madera que se encuentra en frente del hotel. Relájese en el salón común con un buen libro. El salón cuenta con una chimenea junto a la que acurrucarse en los meses fríos. Todas las habitaciones del fonte son exteriores y ofrecen vistas a los jardines y alrededores. Disfrute de la exclusive sensación que ofrece el fonte, gracias a su intimidad con solo 7 habitaciones. Las habitaciones en el ático ofrecen atractivos techos inclinados con vigas de madera. La decoración es romántica e incluye suelos de madera, paredes con mucho color, mobiliario de estilo antiguo y motivos florales. Ubicado en la atractiva Plaza Santa Ana, el fonte proporciona una ubicación ideal en este pueblo, que es uno de los lugares de interés famosos en el peregrinaje del Camino de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.